Dime si es verdad Estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y baila, el quinto que espera Dile que haga, la comercial Siéntelo Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando No sabes como estoy sufriendo, tengo que decir Cuéntame, tu expedida para mi fue dura Será que te llevó a la luna, y yo no supe hacerlo así Estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Música